Un grupo de 23 personas salió de la comunidad de La Quemada, en San Felipe, rumbo a Coahuila, la noche de lunes 3 de abril, a bordo de dos camionetas tipo van contratadas a la empresa de transporte Grupo Eiffel. Sin embargo, en su paso por San Luis Potosí, sus familias perdieron contacto con ellos. En un principio se dijo que habían sido plagiadas y hasta pedían rescate para liberarlos. Sin embargo, aún se desconocen los detalles del caso y si fueron localizados en su totalidad o no. Carla Fernanda, esposa de Luis Felipe Macías, uno de los choferes que llevaba los viajeros, contó que él solo tenía la indicación de recogerlos y este era su tercer viaje que hacía con la empresa. Este jueves, el secretario de Ayuntamiento de San Felipe reveló que los guanajuatenses fueron asaltados cuando iban en busca del sueño americano, que algunos ya se han comunicado con sus familias, por lo que descarto que estén secuestrados. Nos hemos podido contactar con algunos familiares de las personas que van hacia Estados Unidos, nos informan que sus familias van con bien, van a buscar el sueño americano a Estados Unidos, que creo que tuvieron un altercado o disparar, no sé, no sé qué pasó, un asalto, pero sin embargo ellos también. Por su parte, el gobernador, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, afirmó que la búsqueda sigue y ya se coordina con la Comisión Nacional Antisecuestro para dar con el paradero de los guanajuatenses. Correo al punto.